Buenas tardes, otra vez. Vamos a por el tercer día, ¿vale? Vamos a empezar ya, porque la gente va llegando, se va incorporando poco a poco, ¿vale? Porque sabéis que luego tenemos práctica otra vez y si no, se nos hace muy tarde. La idea es la misma de ayer, de cinco y media, que más o menos que vamos a empezar, a siete, siete y cuarto, veremos la parte teórica de hoy. Y ya de siete y media, ocho y media, ¿vale? Estaremos haciendo la práctica que toca hoy. Antes de empezar, ¿vale? Como siento que hay gente que falló ayer, gente que se incorpora incluso hoy, ¿vale? Vamos a resumir en un gráfico muy sencillo un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos ya con el día de hoy. Vale, hasta ahora, hasta ahora la matriz de todo, ¿vale? Y lo que yo considero que es más importante es que hablamos de lo que es, ¿vale? El fútbol, es decir, qué características tenía nuestro deporte, ¿vale? Eso fue, era la matriz. ¿Qué características estructurales y funcionales tenía el juego del fútbol como deporte de equipo? Porque luego cuando yo me pongo a entrenar, tengo que reflexionar y decir, estoy respetando las características del fútbol, ¿vale? Por eso para mí, todo nace de aquí, de saber qué características tiene nuestro juego, ¿vale? Es un juego complejo, diferente al resto, ya lo vimos, y hay que conocerlo. Luego, después de eso, vimos que había dos formas de entender la realidad, ¿vale? En nuestra sociedad. Un paradigma más tradicional, ¿vale? Y un paradigma más sistémico y complejo. Vimos dos formas de entender la vida, la realidad, que están en nuestra sociedad actual. Y vimos también cómo han influido en el entrenamiento. O sea, qué corrientes metodológicas han nacido de esa forma de entender las cosas. Y a partir de ahí, ya ayer, vimos una propuesta metodológica, ¿vale? Basada en el paradigma que yo entiendo que sustenta el juego del fútbol, que es ese paradigma sistémico y complejo. Y ayer hablamos, por un lado, del qué entrenar, y por otro lado, del cómo entrenar, ¿vale? Ayer vimos el qué entrenar, que era la organización del juego de mi equipo. Vimos todos los factores que influyen. Y luego vimos el cómo. Dentro del qué, hablamos que si el objetivo del entrenamiento, para esta forma de entender las cosas, la realidad y el juego de fútbol, era la organización del juego de mi equipo, mi proyecto colectivo de mi modelo de juego, mi modelo de juego, para mí eso era una interacción entre estructura, ¿vale? Y función. Estructura era cómo yo me posiciono y la funcionalidad de comportamientos quiero que tenga mi equipo en cada uno de los momentos del juego. Y luego vimos el cómo. Si el qué era esto, cómo teníamos que entrenarlo, la respuesta era sencilla, a través de tareas específicas. Y además dijimos, una tarea específica de verdad es la que tiene estructura y tiene función, ¿vale? Y esas tareas son tareas situacionales, situaciones del juego. Entonces, ya hablamos del qué y ya hablamos del cómo. Hoy vamos a empezar acabando de ver el cómo, es decir, vamos a acabar de ver las tareas de entrenamiento, qué clasificación yo hago de mis tareas de entrenamiento en base a esas dos variables, a estructura posicional y a función específica. ¿Vale? Vamos a ver, porque eso es lo que vamos a ver en la práctica luego. En la práctica luego vamos a ver tareas de entrenamiento que yo utilizo para organizar el juego de los equipos. ¿Vale? Y todas las vamos a ir describiendo y reflexionando en base a esas dos variables, a estructura y a función. ¿Vale? Vale, pues seguimos. Esta diapositiva ya la vimos ayer. ¿Vale? Y era consideraciones que yo tenía sobre las tareas de entrenamiento. Para mí tenía que respetar la lógica interna del juego, representar situaciones fractales del juego. Es decir, podía hacer tareas más reducidas, pero tenían que representar un todo. Que esto era muy importante, preferenciar dentro de las tareas de entrenamiento distintos momentos del juego, pero sin reducirlo, sin desnaturalizarlo. Es decir, el juego tiene su dinámica y no se puede reducir, pero sí que podía ser capaz de, con condicionantes, priorizar sobre un momento del juego. Y luego que fueran específicas de nuestra forma de jugar. No puedo poner una estructura posicional ahí, sino en la mía. No puedo trabajar comportamientos del juego si no son los míos y no son de mis jugadores. ¿Vale? Vale. Ya enseñamos ayer esto. Y es lo que vamos a empezar a ver hoy. En base a las dos variables, para mí, que describe lo que es una tarea de entrenamiento, que es estructura y función, tareas de entrenamiento que existen. En función de esas dos variables, para mí, aquí hay una progresión de tareas de más genéricas a más específicas. Vamos a ver ejemplos de la primera. Mira, para mí, personalmente, hay tareas, que ya vimos ayer, en la práctica, que ni tienen estructura ni tienen función. ¿Vale? Ya la vimos, durante la semana, un 8 contra 8 más 2. Una conservación, todo es el espacio. Eso ni tiene estructura posicional, ni tiene comportamientos específicos. Ahí todos los espacios van a ir lo mismo. Ahí puedo trabajar los comportamientos de mis jugadores, en base a los momentos del juego. Para mí no. Para mí eso es una tarea totalmente general, genérica. Especifica del fútbol, puede ser. Pero no es específica de ningún tipo de jugar determinado, de ningún tipo de organización. Vuelve y vemos otra, ¿vale? Otra que también la hemos visto, la vimos ayer a la práctica. Un 6 contra 6 más 6. ¿Vale? Conservar. Simplemente hemos sacado 6 por fuera ahora. ¿Eso tiene estructura? No, no hay posiciones, no hay estructura posicional. Por tanto, ¿hay comportamientos específicos? Tampoco. Si todos los espacios valen igual. ¿Qué tipo de comportamientos puedo trabajar yo en relación al juego de verdad? En relación a los momentos del juego. Ningún tipo de comportamiento. Además, dijimos ayer, los mensajes que van asociados a este tipo de tareas, ¿qué son? Apreta más, dale, va, sé más intenso, corre más. ¿Por qué? Porque este tipo de tareas realmente se hacen para trabajar ciertos aspectos de la condición física. No es más que eso. ¿Vale? Por tanto, aquí, relación juego-juego. Es decir, la relación que existe entre el jugador y el juego no es real. ¿Vale? Vamos a otra. La otra clasificación es... Espera. Tareas para mí que no tienen estructura, pero sí que soy capaz de conceptualizarlas de alguna manera para trabajar algo que tiene relación con mi organización. ¿Vale? Vamos a ver esas. Por ejemplo, esta tarea. Cuatro espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un ocho contra ocho más dos igual. Con cuatro espacios y cuatro porterías, una en cada espacio. El objetivo de esta tarea es entrar conduciendo con pase en una de las porterías. Cuando hago gol en esta, en este espacio, ya no puedo marcar en esta. Tengo que ir a otra. Al ser un ocho contra ocho más dos y tener superioridad de jugadores, va a haber situaciones de jugadores libres con espacio. Entonces, las situaciones libres con espacio, para mí, tienen mucha relación con situaciones de contraataque. Es decir, son situaciones con ventaja y con espacio. Le digo a mis jugadores, cuando tengáis espacio no quiero que paséis. Quiero que forcéis la jugada conduciendo. Entonces, para mí, esta tarea me vale para trabajar esa funcionalidad que luego quiero que esté presente a mi organización. Tengo espacio, fuerza, no paso, fuerza conduciendo. Y los compañeros cercanos al que está forzando se alejan por delante, corren por delante. Eso tiene para mí mucha relación con situaciones corridas de contraataque. En esta tarea se dan para mí ese tipo de situaciones, situaciones que yo llamo situaciones corridas. Por tanto, ¿esto tiene estructura? No, porque no hay posiciones. Pero sí que estoy conceptualizándola de alguna manera para que pasen cosas que luego van a estar presentes en mi organización de juego. Por tanto, para mí esta sería una tarea que no tiene estructura, pero sí que respeta algo de funcionalidad. Por tanto, para mí estas tareas son más específicas que las que hemos visto antes. Vamos a ver otro ejemplo. De este tipo de tareas, sin estructura, pero conceptualizadas para que surja algo de funcionalidad. Imaginaros esta, 4, 5, un 6 contra 6 más 2, con 4 espacios. Como tengo 2, ¿vale? Van a haber jugadores libres, le digo a mis jugadores. Un objetivo de mi organización de momento con balón, en mi ataque posicional, en campo contrario, a lo mejor es agrupar jugadores en un carril para encontrar libres alejados en el otro lado. Entonces, aquí utilizo 4 espacios y como es su prioridad, puedo juntar pases y entonces ¿qué voy a hacer? Que voy a juntar defensas en ese espacio. Entonces, al juntar defensas en este espacio, me van a aparecer compañeros libres y alejados en lados contrarios. Para mí eso tiene que ver con mi momento con balón en campo contrario. Si yo sumo pases en un determinado carril, voy a juntar defensas y me van a aparecer alejados libres en el otro lado. Con esta tarea, yo puedo representar o trabajar ese aspecto funcional que yo quiero que tenga mi organización del momento con balón. ¿Tiene estructura? No, no hay posiciones. Pero sí que veo cierta transferencia en cuanto a funcionalidad. Es decir, ya por lo menos les introduzco el concepto. Ahora bien, yo os pregunto a todos, ¿podemos trabajar la organización del juego de mi equipo haciendo tareas de este tipo solo? Para mí no. Para mí no. Es decir, mi equipo no va a atacar mejor en campo contrario porque yo haga esto solo. Ahora bien, para introducir un cierto principio del juego, un cierto concepto con respecto a lo que quiero yo de mi organización, me puede valer para introducirlo. Por ejemplo, esas tareas para mí también son muy ricas en la formación. ¿Por qué? Porque con niños la especialización temprana no es muy aconsejable. No voy a tener niños de 9 años y van a entrenar siempre de lateral derecho. No, pero para mí, si yo entreno así, mis jugadores están aprendiendo a jugar mejor. Hacen cosas que tienen que ver con el juego. Si hago el 6 contra 6 más 6, conservarla, para mí eso no tiene nada que ver con el juego. Esto, para mí es un paso más. Ya tiene algo más de riqueza en cuanto a la funcionalidad, es algo más específico. ¿Vale? Ahora bien, el inconveniente es que si yo me paro aquí, si todos los momentos de los juegos los trabajo así, para mí tampoco son específicas 100%. ¿Por qué? Porque, obvio, en una de las variedades que para mí son esenciales en el proyecto colectivo, que es la estructura. ¿Vale? Vuelta. ¿Vale? Nos vamos a la siguiente clasificación. Luego hay tareas, para mí, que tienen estructura, pero que la funcionalidad no es específica 100%. Ya vimos un ejemplo ayer y lo vamos a debatir ahora. ¿Dale? ¿Vale? Este es un trabajo y este es otro. No tiene nada que ver. Ayer vimos ya, cuando hicimos un juego que tenía que ver con una organización estructural, ¿vale? Una conservación con estructura. ¿La vimos ayer o no? Ayer vimos un 8 contra 8 más 2, creo que era. Composiciones. ¿Vale? Bueno, para mí, estas tareas, ¿vale? Que no tienen por qué ser colectivas, pueden ser, imaginaros aquí, 1, 2, 3. Es un 3 contra 3 más 3, con puestos específicos. Un equipo tiene 2 centrales y un 8. Y luego el otro equipo igual, 2 centrales, bueno, aquí he puesto un portero, pero serían 2 centrales y un 8. Y el otro equipo, que es el comodín, que siempre juega con el poseedor, son 2 laterales y el volante contención. El equipo rojo y el amarillo, en función de si tienen el balón o no, se colocan de una manera, tiene el balón posiciones naturales y estructura grande. No tengo el balón, rápidamente me hago pequeño para recuperar. El juego de estructura que vimos ayer, pero lo vimos más colectivo, con más elementos. Esto es específico, para mí, en cuanto a estructura sí, tiene estructura posicional, me vale para trabajar ciertas cosas de mi estructura. Distancias de relación, alturas de los jugadores, saber identificar quién juega dentro y quién juega fuera. Y luego, a raíz de ahí, sí que salen conceptos del juego. ¿Por qué? Porque si yo paso aquí, voy a agrupar jugadores aquí, me aparecen otra vez libres alejados. Si meto balón dentro, voy a agrupar jugadores dentro y me van a aparecer libres por fuera. Es decir, ahí pasan cosas que tienen que ver con el juego. Pero mi pregunta es, ¿estas tareas de entrenamiento que inciden tanto en la estructura son específicas 100%? ¿Qué pensáis? Adrián, ¿qué piensas? ¿Piensas que eso representa la realidad del juego? ¿Por qué? Porque faltan algunos jugadores que... Aunque estuvieran los 11. En la de ayer, decimos, ayer estaban todos, 8 contra 8 más 2, cuando tenías balón eras 10, y más el portero, 11. Estaban todos. Te faltaban algunos funciones de jugadores. Del juego. Te faltan funciones del juego. ¿Por qué? ¿En el fútbol todos los espacios valen igual? No. Aquí sí. Aquí es conservada. Y luego, además, para mí, las tareas que inciden tanto en la estructura, obvian los comportamientos o la funcionalidad de ciertos jugadores. Nos vamos a este. Un 4 contra 4 más 2 con estructura. Imagínate. El 6 con los dos comodines hacen el triángulo de dentro. Los dos extremos y el delantero. Sería una estructura, a lo mejor, de 1, 4, 3, 3. Y es un 4 contra 4 más 2. ¿Pensáis vosotros que en el juego los delanteros están mirando siempre de espaldas a la portería? No. Los delanteros muchas veces... ¿Y los extremos qué hacen? Van al espacio, ¿no? Amenazan un espacio. Aquí, en este juego, amenazan algún espacio. No. Están jugando posicionalmente. Por tanto, cuidado cuando hago demasiadas conservaciones con estructura porque no estoy respetando realmente el 100% de la funcionalidad del juego, de los comportamientos. Porque estoy haciendo que el delantero juegue de espaldas, que los extremos no amenacen el espacio. Por tanto, ten cuidado con abusar de este tipo de tareas que para mí valen para ciertas cosas que tienen que ver con la estructura, pero tengo que saber que cuando hago esto no respeto 100% la funcionalidad y los comportamientos que nacen de la interacción juego y jugador. ¿Vale? Vuelta. Vale, ya hemos visto tres clasificaciones. Nos vamos a la última, que son para mí las tareas situacionales, las más específicas que son las que tienen estructura y función. Y ya lo vimos ayer, son situaciones de juego. Vamos con una. Imaginaros... Sí, dale ya. A la última. A la última, ahí. César. Vale. Un trabajo de inicio de juego. Como vimos ayer, ayer vimos en la práctica un 8 contra 6. Lo hacemos en un 11 contra 11. Da igual, con espacio más grande. Trabajo el inicio de juego. Modifico el elemento del espacio para que entre un aquí y se vea, porque esa semana el rival me aprieta con uno, el 3 contra 1 que se va a dar, pero era el juego real. Aquí se respeta todo el juego. Todos son comportamientos reales. Hay estructura y hay comportamientos reales. Por tanto, hay estructura y hay función de verdad. Y lo que sí que tengo que hacer es prioridad. Dar prioridad a ciertos momentos del juego. Están todos, sí. Está toda la dinámica del juego. Pero, condiciono para repetir ciertos comportamientos. ¿Cómo lo hicimos ayer en el 8 contra 6? ¿Cómo lo hicimos, Adrián? Para que hubiera repetición de comportamientos de inicio. Haciendo una estructura de jugadores por fuera. Tenemos la estructura específica de nuestro juego. ¿Qué condicionante había del elemento y la lógica interna que hacía que se vieran mucho los inicios? Era que la condicionaba en manera que cuando se acababa la unidad de juego, porque salía fuera, porque se hacía gol, porque se acababa, el balón salía fuera, reiniciaba siempre con inicios del portero. Aquí podría hacer lo mismo. 11 contra 11. Juego real. Se sale fuera, no hay saque de banda. El portero reinicia. ¿Por qué? Porque quiero ver repetición de comportamientos de una cierta organización con respecto a un momento con balón en este caso. Vamos a ver otro ejemplo. Otra tarea situacional, otra situación de juego. Un ataque en campo contrario con mi estructura contra dos líneas de 4. Aquí puedo querer trabajar lo del equipo rojo, que sería mi momento con balón, mi ataque posicional en construcción-finalización del juego y a lo mejor quiero incidir también en el momento de pérdida en campo contrario. O a lo mejor soy el equipo amarillo y quiero trabajar mi defensa posicional y situaciones de contraataque en el momento de la recuperación. Por ejemplo, esta tarea. Trabajo los amarillos. Quiero trabajar la defensa posicional, es decir, defensa en campo propio, con mi posicionamiento y mi estructura. Para mí estas son las tareas más naturales de contraataque. Fijaros, solo se puede incorporar un lateral de los dos cuando están en campo contrario. Cuando el otro está por aquí, se incorpora este. Cuando no, el otro. Siempre dejo 3 por detrás de la franja. ¿Eso qué significa? Que aquí se da un 7 de rojos contra 8 amarillos. Siempre hay un elemento más defensivo. ¿Eso qué va a provocar? Que en el momento de la recuperación, de manera natural, porque yo no condiciono y ni siquiera sé dónde la van a recuperar, como son un elemento más, lo normal es que tengan más facilidad para encontrar uno libre con espacio. Entonces se va a dar una situación corrida, un jugador libre con espacio va a poder forzar y de manera natural van a hacer situaciones de contraataque. Es decir, no la estoy, no estoy diciendo, no la estoy, la medida de la oposición lo intento que sea natural. Entonces para mí una de las tareas de contraataque más naturales son estas. Poner más elementos defensivos que ofensivos. Así en el momento cuando recuperen, van a poder encontrar un libre con espacio para que pueda forzar contras. ¿Vale? Sería otra situación de juego. Tiene estructura y tiene función. Vale, antes de pasar ya, os ha quedado claro esto, tipos de tareas que yo clasifico en función de las variables que creo que son las que condicionan las tareas específicas y un proyecto colectivo de juego. Estructura por un lado y función por otro. Pues la práctica de hoy va a ver, vamos a ver tareas de todas estas, ¿vale? Para que sintamos bien cuáles son las diferencias, nada más que eso. Vale, pasa ya, Johnny, dale al de abajo. Y ya acomodate, gracias. No, a ese no. Vuelve atrás. Tienes que darle al rojo a este de aquí, el pequeñito de abajo. A ese, a ese pequeñito. A ese. Ya está. Vale, vamos a ver ahora los principios del entrenamiento, ¿vale? Es decir, venimos de un paradigma tradicional de la teoría del entrenamiento prácticamente individual que ha condicionado mucho de los principios que están en el entrenamiento de fútbol. Vamos a ver desde el otro prisma qué tipos de principios metodológicos contempla para mí el entrenamiento y que son importantes, que deben estar presentes. ¿Vale? Venimos de aquí, normalmente en el fútbol, y vamos a hablar de nombres que vienen de ese, de la teoría del entrenamiento, el principio de adaptación, la ley del umbral, la transferencia, para mí en el fútbol no se transfiere nada a ningún sitio. La variedad del entrenamiento, muy importante variarlo. La supercompensación, es decir, cargar más al jugador que descanse y lo supercompensa. Progresión de las cargas de entrenamiento, todas estas, ¿vale? Vienen de esta forma de ver la realidad, de un paradigma tradicional y reduccionista. Porque para mí todo esto se da en deportes individuales, ¿vale? Para mí desde el otro lado del río, es decir, desde el otro prisma, aparecen otros principios que para mí son fundamentales en el entrenamiento. El principio de la especificidad, es decir, que todo el entrenamiento, lo veremos que es, sea específico de mi forma de jugar, principio de la propensión o repetición, el principio de la progresión compleja y el principio de la permanencia condicional en especificidad. Estos son para mí los cuatro principios que yo contemplo dentro de una propuesta metodológica. Vamos a tratarlos uno a uno para que sepamos un poco por dónde van. Para mí el gran principio, para mí este es más importante que el resto, es el principio de la especificidad. Simplemente se resume, ¿vale?, en que todas las tareas de entrenamiento tienen que estar en relación a nuestra forma de jugar, a nuestro proyecto colectivo. Hablar de especificidad es especificidad no de la modalidad fútbol, sino de mi juego, de mi jugar específico, ¿vale? Por tanto, solo se puede llamar especificidad cuando existe en el entrenamiento una relación de todas las estructuras que están en el juego, lo técnico, lo táctico, lo condicional, lo psicológico, y que esas estructuras están en el juego y también están en el jugador. Por tanto, el entrenamiento solo es especifico cuando todas esas estructuras se dan de forma interrelacionada. Para mí, existe especificidad en las tareas, en el entrenamiento, cuando los jugadores no entienden solo los objetivos de las tareas, sino que entienden el saber sobre el saber hacer. Es decir, no hacen un comportamiento, sino hay que intentar que ellos entiendan el porqué de ese comportamiento. Para mí eso es el saber sobre el saber hacer, ¿vale? Para mí eso es algo fundamental, que otorga y define especificidad al entrenamiento. Que los jugadores mantengan un elevado nivel de concentración. En esta forma de entrenar, si tú entrenas en relación al juego, respeta la interacción juego-jugador, los jugadores tienen que estar concentrados. En el 6 contra 6 más 6s, todos corriendo ahí, no hace falta concentrarse. ¿Por qué? Porque yo corro, pego una patada, no sé, me da igual. No hay cosas que tengan que ver con los espacios, con el juego de verdad. Sin embargo, si monto una tarea específica con estructura y función, ya tengo mis comportamientos específicos, tengo que estar concentrado para tomar decisiones, para interpretar el contexto del juego. Y luego otra que para mí es que el entrenador debe intervenir de forma adecuada y oportuna. Es decir, si estamos trabajando de forma específica, situaciones de juego, con el objetivo de generar patrones de conducta, hábitos de comportamiento en nuestros jugadores, en relación al juego, los momentos del juego, tendremos que intervenir y hacer a los jugadores conscientes de ciertos comportamientos. Es decir, ahí para mí, cuando el entrenamiento es específico, la figura del entrenador adquiere mayor importancia. Porque hay que dar mensajes que tienen que ver con los comportamientos y con el juego. Y para eso hay que saber del juego, ya no vale cualquier cosa. Ya no valen los mensajes de, va, dale, dale, un poco más, aprieta un poco más. Eso lo puede decir cualquier persona de este mundo. Ahora bien, crear una tarea con estructura y función y empezar a hablar del concepto del juego en base a las capacidades de tus jugadores, para eso ya hay que entender un poco más de qué va este deporte. ¿Vale? Nos vamos a otro principio, para mí clave en el entrenamiento. Principio de propensión o repetición. Simplemente se define con que en el entrenamiento y en nuestras tareas de entrenamiento se tiene que dar repetición de los comportamientos que queremos trabajar. Si hacemos una situación de juego y no la condicionamos, la dejamos libre, ¿qué me ha pasado? Que si yo quiero ver mi inicio de juego, a lo mejor en un partido, si dejo libre un 11 contra 11, a lo mejor hay dos inicios de juego en media hora. Si yo quiero ver comportamientos de mi inicio de juego con mi estructura y por tanto ver cómo se expresan las capacidades de mis jugadores en relación al juego, tendré que condicionar mis tareas para que haya repetición de los comportamientos que yo quiero ver. ¿Vale? Se resume en eso. Y además, cuando hablamos de repetición, atiende no solo al plano táctico, sino como veremos ahora, también al plano condicional. Tengo que ser capaz de definir y manipular las tareas para que trabajemos en dinámicas en relación a la estructura condicional diferentes. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Principio de repetición. En las tareas, tengo que saber priorizar momentos del juego y condicionarlas para trabajar ciertos patrones y conductas que yo quiero. ¿No vale todo? Porque entonces, ¿qué trabajo? El ataque, la defensa, todo está relacionado, sí. Pero tengo que priorizar y que haya repetición de esos comportamientos. ¿Por qué? Como lo dice este autor, los hábitos, que es lo que quiero, yo quiero generar hábitos de comportamiento, resultan de conocimientos que fueron creados a través de las experiencias que quedaron grabadas en la memoria y además van a ser utilizadas para que cuando el jugador se encuentre en una situación parecida, ya tenga, pueda anticipar la solución. Por tanto, si yo, mi objetivo de entrenamiento es generar hábitos, tendré que hacerlo a través de repetir comportamientos. Si repito comportamientos, le estoy generando experiencias en el jugador. Eso le va a ayudar a saber más sobre el juego y cuando se dé esa situación en la competición, él ya haya vivido eso y sepa más o menos qué tipo de comportamiento tiene que hacer. Por eso trabajamos específico. Porque la competición demanda unas cosas. En el entrenamiento tienen que estar. Pretendemos que durante el tiempo de acción del entrenamiento aparezcan en un gran porcentaje determinadas conductas que luego queremos ver plasmadas en nuestro juego colectivo. Es eso, ese es el principio de repetición. Es muy importante esta semana presionar en campo contrario al rival porque inicia en corto. ¿Cómo quiero hacerlo? Voy a generar una tarea para que haya propensión, repetición de esos comportamientos. ¿Por qué? Porque el domingo esa fase del juego se va a dar en mucha repetición. Quiero que mis jugadores ya tengan un hábito de comportamiento para que cuando esa situación se dé, se comporten de una determinada forma. Eso sería un poco el principio de repetición. Vamos al principio de la progresión compleja. Tiene que ver con los principios de juego. Tiene que ver mucho más con lo táctico. Y es que los principios que va asimiliando mi equipo tienen que darse de forma progresiva. Para mí hay que ir del todo a las partes. No de las partes al todo. Es decir, yo empiezo siempre por lo muy colectivo porque es lo que más información me da y luego ya voy a las partes. A lo mejor ya hago relaciones de menos elementos, más grupales. Pero yo parto del todo. Creo que partir de las partes para ir al todo no es realista porque el todo tiene propiedades que las partes no presentan. Entonces, si me voy a las partes primero luego el todo me va a dar información de cosas que yo pensaba que no tenía ni en mi propio equipo en relación a cómo interactúan los jugadores. Por tanto, nos vamos primero al todo y a partir de ahí, de manera progresiva mis jugadores van adquiriendo principios de juego. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también la progresión tiene que ser en complejidad. Que yo digo, es decir, de cosas más fáciles a cosas más difíciles. ¿Vale? Pero eso es como en cualquier ley del entrenamiento. ¿Vale? Pues esto tiene que ver con los principios del juego. De cosas más sencillas a cosas más complejas. Poco a poco vamos avanzando. Por eso un modelo de juego nunca está acabado. ¿Vale? Siempre está vivo. Siempre va evolucionando. Porque tengo elementos nuevos, variables nuevos que me modifican el entorno y demás aspectos que me hacen que vaya evolucionando constantemente. ¿Vale? Y luego el otro principio que yo contemplo es el principio de la alternancia condicional. Es decir, trabajo siempre en la organización de juegos de mi equipo pero en dinámicas de trabajo condicionales diferentes. ¿Vale? Para mí esto es simplemente que en cada uno de los entrenamientos haya un tipo de contracción muscular predominante. ¿Vale? Es decir, aparece una dinámica de trabajo en relación al aspecto condicional diferente pero no entre tarea y tarea sino entre entrenamiento y entrenamiento. Y eso se repite a lo largo de las semanas. Veremos cómo la tarea de miércoles la sesión de miércoles tiene unas características de dinámica condicional la de jueves otra la de viernes otras y eso se repite a lo largo del tiempo constantemente. Siempre trabajando el qué? Mis comportamientos y mi organización. Significa estar siempre en especificidad sino estar en el mismo nivel de esa especificidad porque vamos variando las dinámicas de trabajo. Lo vamos a ver, ¿eh? Esto. Vale. Ya hemos visto los cuatro principios metodológicos para mí que rigen lo que es el entrenamiento del fútbol cuando lo miramos desde el prisma más sistémico y complejo. Ahora vamos a ver cómo podemos desarrollar la estructura condicional que parece esencial parece que sin jugadores que entren en lo físico no se puede jugar a fútbol ha sido la panacea del entrenamiento en prácticamente todos los cuerpos técnicos el aspecto condicional guía al proceso de la periodización de la planificación del entrenamiento ¿vale? Y vamos a ver cómo yo creo que podemos desarrollar esa estructura que para mí es una más porque está en interrelación con el resto en base a la organización de juego de mi equipo. ¿Vale? Entonces lo que vamos a ver que ya vimos ayer el qué entrenar está aquí y por arrastre aparece todo lo demás porque aparece todo relacionado. Ahora vamos a ver cómo incidir en el aspecto condicional sin odiar lo más importante que es la organización del juego de mi equipo y la relación que hay entre el jugador y el juego. ¿Vale? Si hablamos de estructuras condicionales del aspecto condicional dentro del juego para mí aparecen tres grandes capacidades que son la fuerza la velocidad y la resistencia. Ahora bien ¿veis la foto? ¿Se puede separar eso en algún momento? Decidme una acción del juego que sea solo resistencia que sea solo fuerza que sea solo velocidad todo en el juego todo en un individuo complejo en un jugador está interrelacionado. La tarea analítica que hicimos ayer que aparecían gestos gestos más funcionales gestos más de estructura eso ¿en qué momento era fuerza y no era resistencia? ¿en qué momento era velocidad? Estaba todo. Es más ¿en qué momento era fuerza explosiva y no era fuerza resistencia? ¿en qué momento era fuerza máxima? O sea, ¿creéis que haya una manifestación que se dé de forma aislada al resto? Para mí imposible. Ahora bien para mí por esto de estar más grande la fuerza es entendida como la actualidad física más importante a tener en cuenta porque incide en la expresión de todas las demás ¿vale? Para mí la fuerza es la gran capacidad ¿vale? Condicional ¿vale? Pues nos vamos con la primera ¿no? Como es la más importante si es la más importante tenemos que ir a atenderla primero más que las demás ¿por qué? Porque si no da tiempo pues las otras las odiamos pero esta es la importante Entrenéis la fuerza en vuestros equipos ¿cuántos probadores físicos hay aquí? Que trabajen del probador físico en un cuerpo técnico ¿no hay nadie? ¿trabajan la fuerza o no? ¿mucho? Suficiente como para para que vayan como adiones No hay ningún otro probador físico aquí y entrenador que trabaje él solo ¿sí? ¿Pero el probador físico una vez a la semana? Fuerza Muy bien A ver yo voy a hablar de mi propuesta de entrenamiento esto ya lo sabéis ¿eh? Esto es el curso tiene un objetivo que es básico reflexionar que reflexionemos todos no convencer de nada Para mí en relación al entrenamiento de la fuerza esa capacidad tan importante en el fútbol para mí como venimos de aquí aparecen todos estos conceptos fuerza máxima fuerza explosiva fuerza resistencia repeticiones máximas se va a utilizar en el fútbol porque hace fuerza máxima para luego traducirla en fuerza explosiva y luego en velocidad ¿vale? Se trabaja mucho aquí ¿no? En máquinas de este tipo incluso trabajo por aquí Para mí todo esto ¿vale? que viene de aquí tiene baja especificidad neuromuscular en relación a lo que se da a la competición y poca relevancia a la competición es decir yo creo que trabajar aquí como está en la foto no sé no le veo ningún tipo de relación al gesto que se da a la competición ninguno ¿Que el cuadrice se trabaja y se pone más fuerte? Sí pero solo eso es decir para mí a mí lo que me importa en el juego es traducir la fuerza en eficacia y eficiente dentro del juego no lo sé ahora vamos a ver o no lo sé o queremos jugar muy fuertes o el Ronaldo del Barcelona no Cristiano Ronaldo de verdad el Ronaldo de verdad cuando jugó en el Barça era esto ¿no? yo creo que era un fideo y era un avión o sea se expresaba en el juego de maravilla rápido fuerte se fue al Inter de Milán y le cambiaron su estructura ¿no? más fuerte estaba era un bicho y se lesionó tres veces cuidado con trabajar mucho la fuerza a nivel de estructura porque pierdo funcionalidad sí, sí menudo cuadrices tengo pero me muevo mejor no lo sé a lo mejor de más incidencia en trabajo de estructura hace que pierda funcionalidad no lo sé ¿para qué generamos tensión muscular en el fútbol? ¿para levantar el balón? ¿para levantar la portería? ¿o generamos tensión muscular para expresarnos a través de nuestros movimientos? entonces tener cuidado porque queremos ser eficaces y eficientes en el juego es eso ¿vale? entonces para mí no vamos a este que para mí es un grande el programador físico del Barcelona adelante vamos más de dos décadas el programador físico del balón mano no solo de fútbol de todo hacer algo que no acantece en el juego es ridículo por esto no podemos pensar que el futbolista vaya a mejorar su resistencia corriendo en la playa sino que en todo caso mejorará su salud y en relación a la fuerza no puedes decir que estás entrenando la fuerza para el fútbol en un gimnasio es imposible trabajar la fuerza para el fútbol en un gimnasio ya que en un contexto tan complejo como el juego de fútbol no podemos mejorar odiando esta complejidad ¿vale? eso nos dice este que sabe evidente cosas y tiene su propuesta ¿vale? luego otro programador físico en segunda división de España considera la fuerza con la capacidad condicional de generar tensión muscular que nos permite superar una carga de trabajo de intensidad alta y variable porque la tensión muscular que yo necesito para hacer determinada movimiento del juego va variando no siempre es máxima permitiendo al jugador durante la competición ser lo más eficaz y eficiente posible en su juego y en el del equipo ¿vale? es decir la fuerza se da en el juego evidentemente que sí ¿está aislada alguna vez del juego? nunca ¿entonces por qué nos vamos a entrenar la fuerza que no se puede separar del juego en un gimnasio? si ahí no está el juego no sé reflexionemos ni una cosa está mal ni la otra bien no lo sé ni lo sé yo si está bien o mal el buen futbolista es el que consigue aplicar la fuerza en el momento adecuado y con éxito mirad esta imagen ¿no? este parece que ha saltado más que el otro y este remate mete gol entonces la cantidad o sea lo cuantitativo es tan importante en el juego o más lo cualitativo yo salto más gano más por arriba o si salto mejor y llego y genero la tensión muscular adecuada para estar en el momento adecuado y ser eficaz y eficiente en el juego no sé hay que pensar sobre lo que hacemos solo eso si queremos que nuestros jugadores sean más eficaces y eficientes en sus acciones del juego yo me pregunto estas cosas ¿buscamos cantidad de tensión muscular o calidad de la tensión muscular dentro del entorno específico del juego? ¿podemos ayudar en el entrenamiento de la fuerza del entrenamiento específico donde se manifiesta? ¿qué pensáis? ¿pensáis algo? ¿no pensáis nada? ¿pensáis que estoy loco? ¿entrenad de fuerza? ¿respetáis el entorno? ¿no respetáis nada? ¿la trabajo en el gimnasio para que se traduzca? me parece que sí o sea que se puede entrenar fuera del campo ¿en el gimnasio? en el gimnasio ¿y qué hacemos luego? ¿se traduce en qué? ¿pero entonces la mejora que tú hagas ahí ¿se traduce algo luego en el juego? porque igual tú mejoras jugando luego y me dices no es que ha mejorado jugando eso es una cosa y lo del gimnasio ¿en qué se traduce? yo considero que a través del trabajo de fuerza se mejora mucho ¿el qué? ¿el ser más rápido? ¿el saltar más? ¿para qué lo haces? ¿para que sea más potente? ¿más rápido? yo pienso que digamos tal vez en el gimnasio no se trabaja la fuerza específica para el fútbol pero si no que no se hace en el campo con ciertos ejercicios con los compañeros y eso pero en el gimnasio yo puedo trabajar un tipo de fuerza que me ayuda para otros músculos que aunque no los pueda usar directamente lo necesito para que me sostenga en las otras correcto es decir ayer ya hablamos tenéis que entender que estamos hablando del entrenamiento de optimización colectiva es decir ayer hablamos de otro entrenamiento que era el que incide al jugador de optimización individual para mí sí que hay un trabajo ahí condicional individual que es prevenir las descompensaciones y desequilibrios musculares que tiene el jugador para que luego se pueda manifestar jugando ahora bien yo jamás voy al gimnasio a trabajar para relacionar eso con una mejora del rendimiento en el juego jamás o sea yo no voy al gimnasio para que mi jugador sea más rápido salte más no porque para mí eso está relacionado con el juego tiene que ser eficaz y eficiente si obvio lo más importante que es el entorno específico creo que no va a mejorar por mucho que salte más que sea más rápido en 10 metros me da igual que sea más rápido en 10 metros no va a haber ni un solo sprint ni uno solo en el que esos 10 metros los consiga ser eficaz y eficientes en función solo de ser más rápido tendrá que salir en el momento adecuado en función de relacionarse con un compañero y un opositor y tomar una decisión está todo relacionado entonces si hay lo de entrenamiento no creo jamás que la fuerza el entrenamiento ese de fuerza se traduzca en una mejora del rendimiento jugando a fútbol jugando a fútbol si fuera otro lado de deporte sería otra cosa un ejemplo curioso ¿vale? esto es un caso real en Albacete en segunda división los jugadores profesionales que mejores resultados obtienen en el test de salto vertical de Bosco ¿sabéis cuál es el test ese? sencillo son los jugadores que no ganan ninguna acción aérea durante el partido este programa físico que reflexiona bastante decía joder los que mejores valores sacan en el test luego yo veo en el juego que por arriba se las vendrían todas y los que peores resultados tienen el test de Bosco ese test que no tiene nada que ver con el juego porque es un salto ahí tú solo en el gimnasio o donde sea dice joder los que tienen valores bajos son los tíos me rematan los corners ganan las acciones entonces eso me está demostrando que no puedo aislar el entrenamiento de un gesto de donde se manifiesta no puedo hacer un gesto aislado de la complejidad del juego porque por mucho que mejoren el gesto de manera aislada luego cuando está dentro de la complejidad del juego el gesto no se manifiesta igual no sé una reflexión que le dio información pues hay que trabajar porque el trabajo te da información para reflexionar otro programa físico en la actualidad en Barcelona nos dice no podemos entender el movimiento como algo independiente al entorno en que se expresa de modo que no podemos entender la fuerza sobre todo en un deporte en el que la precisión es tan importante como la simple generación de tensión muscular máxima o no sino que debe estar creada en sintonía con el entorno competitivo necesitando además de eficacia y eficiencia en la generación de estas tensiones otra reflexión que viene a decir que en el objetivo del entrenamiento fuerza debe ser que el jugador sea eficaz y eficiente generando tensión muscular no puedo aislar nunca una tensión muscular del entorno competitivo donde se manifiesta otro el de Albacete de segunda durante un partido aparecerán prácticamente todos los tipos de tensión muscular nunca aparece un único tipo de fuerza de manera aislada esto ya lo he dicho antes en que o sea no no es que yo estoy trabajando en la fuerza explosiva ya ya pero en la competición hay un momento que solo es fuerza explosiva solo es fuerza explosiva o sea que es la fuerza explosiva que es mucha tensión en poco tiempo y mucha tensión que es tensión máxima submásima como medimos la tensión del juego a veces es máxima otras no depende de la fuerza explosiva de haber pensado antes y si a lo mejor pienso antes genero menos tensión pero bueno la situación de juego no sé hay tantas cosas que interactúan ahí que hablar solo de una sola obviando a las demás me parece tan reduccionista por tanto el poder realizar acciones a la máxima intensidad en breve tiempo alternadas con periodo de descanso eso es lo que sale del juego y en momentos en los que el cansancio sea patente será lo que la dinámica del juego nos exige es decir el juego me exige a mí generar tensión mucha poca en mucho tiempo en poco ser rápido ser lento me lo demanda el juego la dinámica del juego no puedo hablar de algo aislado al entorno de verdad donde lo voy a expresar o puedo hablar de un gesto sin hablar del entorno donde lo voy a manifestar no puedo no puedo para mí si debemos entregar la fuerza respetando el entorno contexto competitivo donde se manifiesta para mí hay que trabajar todo esto ¿no? gestos que tienen que ver con la tensión muscular dentro del juego acelerar frenar cambiar dirección saltar aterrizar ahí para mí en esos gestos que están en el entorno competitivo hay tensión muscular ahora bien no me preguntéis si es explosiva de resistencia si es máxima no lo sé a lo mejor está jugando Johnny para él es máxima pero yo que por mi genética tengo más tensión muscular pues yo con poco genero la misma tensión que él no lo sé ¿cómo? si debemos trabajar esto y respetar el entorno competitivo ¿cómo lo hacemos? es decir ¿cómo soy capaz de condicionar el entorno y el contexto de las tareas destinadas a organizar el juego de mi equipo que es el objetivo de entrenamiento para priorizar sobre el entrenamiento específico de la fuerza ¿cómo? ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo creéis que podemos hacer eso? ¿trabajando los gestos? ¿esos que he dicho? salto aterrizaje ¿de forma aislada entonces? ¿al juego? ¿o dentro del juego? ¿dentro del juego? ¿pero tendré que hacer algo en el juego? ¿o aparecen dos? dos cambios de dirección y ya he trabajado la fuerza ese día en un partido hay veces que unos trabajan mucha fuerza otras poco ¿no? depende de la organización también todo está relacionado para mí tengo esto lo que hablamos del primer día tengo una serie de elementos estructurales que definen la lógica interna del juego que yo puedo manipular para que haya propensión repetición o tendencia y se den en las situaciones de juego gestos donde los jugadores tienen una demanda neuromuscular alta es decir generan tensión muscular en todos esos gestos que hemos visto dentro del juego dentro de la relación juego-jugador y dentro de la relación juego y mi organización de juego ya veremos mañana cuando hablemos de cómo planifico la semana cómo condiciono las cosas para que haya eso hoy solo vamos a quedarnos aquí que tengo esa capacidad en vez de desarrollar no sé esto lo dice un entrenador así burino ¿vale? famoso en vez de desarrollar la fuerza de una forma aislada o descontextualizada lo hacemos a través de ejercicios con determinadas características jugando con el espacio el tiempo el número de jugadores y las reglas que imponemos de esta forma estamos desarrollando algo relacionado con la fuerza en un contexto específico y competitivo sin olvidar que esto es lo importante que nuestra primera preocupación es potenciar un determinado principio del juego yo no hago esto y dejo la organización de mi juego a un lado no yo priorizo mi organización del juego y dentro de eso condiciono para que haya más repetición de fuerza relacionada con el juego de gestos que se dan en la competición que demandan tensión muscular algunas posibilidades que yo veo que utiliza la gente yo también por situaciones de juego en espacios reducidos tendrás que hacer ahora cuando te salga el vídeo un plan porque saldrá en pequeño ahora debe aceptar ábrelo ábrelo grande aquí arriba aquí arriba espérate da igual espera lo hago yo es que es complicado vale situación de juego para organizar el juego pero el espacio es más pequeño parece ¿no? no vamos a hablar de por qué lo hacen pero esto tendría que tener un significado con algunos de los principios del juego que yo quiero trabajar de mi organización no es que ayer lo estuve a punto pero por no coger la portería un 5 contra 5 en esparcio reducido eso no es organización de juego 5 contra 5 jueguen no, eso no es ¿vale? tiene que haber estructura y comportamientos de verdad y además tengo elementos de la lógica interna que manipulo para que haya aquí hay más aquí van a haber más cambios de dirección van a haber más frenadas van a haber muchos más gestos que tienen que ver con la prioridad neuromuscular y con el desarrollo de tensión ¿pero dentro de qué? de juego y respetando el juego ¿vale? ¿vale? otra forma es tareas esta no hace falta que pongas el vídeo tareas donde se crea prefatiga o fatiga con anterioridad es decir yo puedo hacer todos esos gestos que están en la competición los saco un poquito los saco un poco de manera aislada pues puedo generar tensión pues haciendo no sé un cambio de dirección una frenada una aceleración y luego el jugador entra y hace una situación de juego que demanda además mucha tensión muscular con pocos elementos hacen tres jugadores hacen una prefatiga otros cuatro prefatiga a la vez y se genera una situación de cuatro contra tres de contraataque a lo mejor en un espacio muy grande no sé dentro de la situación trabajo aspectos de mi organización y le meto una cuñita de más tensión neuromuscular ¿vale? vale nos vamos a la otra ya Johnny siéntate si quieres vale ¿qué pensáis de lo que hemos visto? ¿está bien? ¿está mal? vaya rollo estoy loco no sé mi forma de sentir las cosas vamos con otra capacidad importante la velocidad esta es la la gran manifestación también o sea los equipos cuanto más rápidos mejor los jugadores contra más rápido mejor y si tengo que hacer un test de 10 metros de 20 metros 5 veces a la semana para ver cómo está de rápido mejor ¿vale? ahora bien pensamos si eso de rápido en 10 metros tiene algo con ser eficaz y eficientes en el juego o como es rápido ¿no? ahí en 10 metros sin balones sin rivales sin compañeros sin tener que interpretar nada si es más rápido en 10 metros luego en el juego en una acción de juego va a ser más rápido que el rival ¿de verdad? ¿os creéis eso? no lo han dicho pero ¿de verdad lo creéis? ¿eso? no sé yo lo gestiono un poco ¿y por qué? ¿venimos de aquí? ¿no? para trabajar la velocidad primero un bloque de fuerza máxima muy importante luego fuerza explosiva y luego ya la velocidad de desplazamiento siempre cuando se habla de velocidad se habla de velocidad de desplazamiento parece ser que velocidad mental velocidad de juego eso no existe en el juego en el fútbol como venimos de aquí ¿vale? pues tenemos que tener la misma velocidad de desplazamiento que un atleta de 100 metros parece ser velocidad de reacción también muy importante o sea tengo que hacer tareas específicas para velocidad de reacción pongo unos tonitos de colores rojo, amarillo estoy trabajando la velocidad de reacción parece ser que en un 6 contra 6 de juego real no es reacción o sea el jugador no reacciona a un pase del rival no reacciona a un movimiento del compañero eso no es reacción la reacción es la sacamos del juego voy a reaccionar al cono rojo al azul y al verde eso tiene que ver algo con el juego de verdad vamos a reflexionar sobre lo que hacemos solo eso para mí todo esto tiene poca transferencia a la competición poca relevancia y mira esto es un ejemplo de esa junior jugador no sé si lo conocéis brasileño internacional que estuvo jugando hasta los 40 años a un gran nivel le preguntaron ¿cómo es posible que con 40 años jugando contra gente más joven sea usted más rápido y dice no es que yo me conozco los atajos ¿no? entonces la velocidad solo depende de tu fibra muscular por tanto el joven es más rápido que el viejo mejores fibras o no o el más entrenado más rápido que el menos entrenado entonces esto no es mentira o sea en la liga española hace 3 años ya que se retiró Sergio Ballesteros un central del Levante tú lo ves en un partido contra Cristiano Ronaldo tú ves a Ballesteros y lo ves y dices ese no es futbolista o sea lo que es su estructura condicional sí ese jugador pesado que no que tiene no tiene un 8% de pie de grasa en el cuerpo no tiene más es decir tú lo ves y dices hostia esto parece una cosa esto hay que ser un caballo más lento ahora bien lo ves en un partido contra el Madrid contra Cristiano en todas las acciones le ganó en velocidad en todas y tú dices como pues si Cristiano lo coge a Ballesteros en 20 metros de cono a cono y el de cono a cono le saca 2 al 2 ¿cómo puede ser que dentro del juego no le ganen al tío o un balón al espacio? ahora bien la velocidad depende solo de cuánta tensión muscular desarrolla un poco tiempo y cuánto me permite eso de velocidad de desplazamiento depende solo de eso o depende también de que tengo que tomar una decisión y ser eficaz y eficiente en el juego o solo depende de correr ¿qué pensáis? no porque entonces entonces el rápido siempre le ganaría lento en el fútbol pues si lo ponemos 50 metros y 50 es que más rápido gana o Usain Bolt no gana siempre ¿por qué gana? porque es más rápido tiene que tomar algún tipo de decisión sí un poco la salida ahí ajustar ahora bien el tío más rápido gana en el fútbol decirme a un jugador que sea rápido cristiano no parece rápido hoy ¿habéis visto el partido? ¿cómo se llamaba el de la Roma? el egipcio ¿sala? ese es rápido ¿no? depende de ese que gana en todas las acciones todas porque como rápido o ya ganan muchas por cierto pero tenía el balón en el pie ¿eh? o hablamos solo de correr sin la pelota o eso no importa hay jugadores lentos que son muy rápidos con la pelota y al revés jugadores muy rápidos y lentos con la pelota ¿ves? hay variables que están en nuestro juego que no podemos obviar ahora bien sigamos trabajando la velocidad con fuerza pesa para que corran más luego no sé si ganarán alguna acción pero son más rápidos el test no lo dice el test no lo dice y además el 5 o 10% de los metros recorridos un jugador se realiza en intensidad elevada máxima o sea no hay tantos porcentajes de acción en el juego que se hagan a intensidad máxima es decir un sprint de verdad no hay tantas pero la velocidad es muy importante ahora bien yo pregunto ¿existe alguna manifestación de la velocidad de la competición en la que al mismo tiempo que realiza el movimiento el jugador este no deba tomar decisión alguna sobre la situación de juego en la que está involucrado ¿hay alguna? ¿hay alguna acción del juego donde se dé la velocidad y no esté el resto de estructuras? decirme una si entrenáis la velocidad de cono a cono corriendo previo bloque de entrenamiento de fuerza máxima para que haya transferencia a la fuerza explosiva y luego mejora velocidad de desplazamiento si trabajáis eso es porque pensáis que el juego el rápido va a ganar siempre entonces decirme una acción del juego una en el que eso dependa solo de ser rápido decirme una ¿hay alguna? no hay ninguna o sea todo está relacionado con el resto de estructuras por eso uno que es lento en 20 metros puede ganar uno rápido porque a lo mejor interpretó algo antes lo que iba a pasar tuvo un atajo de esos que han dicho relacionado con un hábito de comportamiento y cuando el rápido quiso llegar el otro ya había llegado ahora bien como corran una carrerita a 20 metros uno hace el ridículo mejor uno hace las arces pues si no entonces llega el plazo físico y te dirá vamos a ver Adrián ¿tú por la que pones si es la central? si es el más lento del equipo ¿por qué lo pones? porque juega ¿no? juega bien no lo sé ni lo que es jugar pero el tío juega bien ahora bien le dice el profe no hagamos más test de 20 metros porque el central jovencito que gana el test me está diciendo cabrón pero que juega este viejo ¿por qué? si le saco 3 segundos en 20 metros ah no sé no sé es que el mae juega bien y el otro te dice ¿cómo es que juega bien? si yo levanto más peso y corro más rápido entonces ¿qué valoramos? ¿lo cuantitativo o lo cualitativo? cuidado con eso cuidado con eso ¿existe alguna manifestación de la velocidad en el fútbol que es independiente del entorno? no ya no jamás siempre a rabalón compañeros rivales espacio a conquistar siempre para mí personalmente esto es para mí solo mío no sé si alguno lo comparte otro no pero existe el loco ¿verdad? entiendo la velocidad ¿cómo? la adaptación psicomotriz del jugador es decir mente cuerpo todo a una situación de juego adaptación a las demandas del juego en ese momento que es cambiante en ese momento serán unas luego otras con el objetivo de ser eficaz y eficiente en cada situación interpretando y tomando decisiones para mí eso es la velocidad en el fútbol para mí para mí porque hay veces que en el fútbol hay que jugar lento y lo lento se convierte en rápido para el equipo o siempre hay que ser veloz siempre ya vimos una opción que Cristiano se movía mucho ahí demarcándose hoy ha jugado bien la verdad muy bien pero hay veces que hay que pararse porque pararse es ser rápido hay veces que tengo que conducir y juntar defensas siendo lento porque cuando pase la velocidad del equipo ha crecido entonces ¿qué es velocidad en el fútbol? correr más correr bien solventar situaciones ser lento cuando toque y ser rápido cuando toca para mí la velocidad es ajustar mi toma de decisión que tiene que ver con mí expresión motriz también a las demandas del juego para ser eficaz e eficiente en las demandas del juego de la competición más rápido no sólo para llegar al lugar deseado o para realizar una acción sino también para pensar para encontrar soluciones para percibir el error en síntesis más rápido y mejor para percibir pensar y actuar eso para mí un poco resume lo que es la relación interacción velocidad juego y de aquí nace parece ser que la toma de decisión es muy importante ¿no? en el juego porque si todo lo condicional se da interrelacionado con el resto de estructuras con la interpretación del juego la toma de decisión en el juego es importante para mí también nos han hecho entender que la toma de decisión en el juego y del jugador es lineal primero percibo luego decido y luego ejecuto eso es así te dice el primero jugador percibe la mente luego decide voy a hacer esto y luego lo hago ¿de verdad podemos creernos que hay tiempo en el fútbol y en el juego para todo eso? ¿de verdad? es imposible hay veces que el por tres veces que de repente le tiran y tiene que hacer así ¿no? y tú te quejas percibido a decidir a dicho salgo las manos no, no es que hay veces que no saben ni por qué lo hacen ¿no? hay veces que el mecanismo inconsciente actúa y luego te hace consciente más tarde esto está estudiado para mí la toma de decisión en el juego es un ciclo percepción-acción una interacción percepción-acción es decir las decisiones crean nuevas percepciones y estas nuevas posibilidades de acción que generan nuevas decisiones está relacionado no es un proceso lineal primero percibo dos segundos más tarde ya decido y dos segundos más tarde ya ejecuto no, no ya es un ciclo ya se relaciona para mí es esto la toma de decisión para mí es esto la relación entre el jugador y el entorno para mí eso es la toma de decisión y uno siempre decide en base a sus posibilidades de acción en el juego o sea yo no tengo todas las posibilidades de decisión ¿qué sé yo hacer? en base a lo que yo sé hacer voy a decidir pero a veces que ejecuto y una propia ejecución no mía si un compañero cambia el entorno y cambia mi decisión porque todos como pone aquí abajo y nos lo decía Lillo somos condicionados y condicionadores y entre todos condicionamos el entorno lo que pasa en el juego y lo que pasa en el juego nos condiciona a nosotros o estoy jugando de central y que el portero le pega arriba no condiciona luego ya mi interacción con el entorno lo ha cambiado o es la misma situación que antes y ahí estaba pensando unas posibilidades me separo para recibir en corto y la pega arriba ya he cambiado ya estoy decidiendo otra cosa voy a reducir el espacio para que estemos más juntos cuando haya una segunda acción por tanto el entorno y mi acción se van condicionando constantemente yo actúo cambio el entorno el entorno condiciona mi nueva decisión y por tanto mi nueva acción es un proceso cíclico pero no lineal para mí velocidad en el fútbol se habla demasiado con el fútbol se habla demasiado de exceso la velocidad del jugador por eso lo entrenamos la velocidad ¿cómo se entrena en el fútbol? la del jugador ¿cómo entrenáis la velocidad de vuestro equipo? ¿o no se entrena eso? ¿no? también hay una velocidad de juego ¿no? que tiene que ver con el equipo y la velocidad del juego si hemos dicho que todo para ser eficaz y eficiente en el juego tiene que ver con el entorno porque este le condiciona ¿creéis que la velocidad del juego no condiciona la velocidad del jugador? que determinados contextos del juego hace que el jugador tenga que jugar más rápido o jugar más lento en función de las demandas de la situación del juego por tanto velocidad del juego y velocidad del jugador no se pueden separar es velocidad de juego velocidad que está en el fútbol ¿cuándo es velocidad del jugador solo y cuándo es velocidad del juego? ¿y cuándo es velocidad del juego no condiciona del jugador y al revés? está todo condicionado debemos para mí entrenar la velocidad respetando de nuevo el entorno contexto competitivo donde se manifiesta con el objetivo de incrementar la capacidad de interpretar y decidir dentro del contexto del entorno competitivo de manera individual y colectiva para mí es un objetivo aumentar la capacidad coordinativa específica mejorando la ejecución entre los miembros del equipo es decir que hay ciertas ejecuciones que se tienen que hacer con poco tiempo y se tienen que hacer más rápidas por mejorar eso la capacidad de ejecución del futbolista en determinadas situaciones que requieren más velocidad de ejecución optimizar también las capacidades mecánicas para desarrollar más potencia en acciones de alta intensidad es decir así que hay acciones que demandan más tensión muscular y más velocidad de expresión y manifestación del jugador dentro del juego y mejorar también el manejo emocional de la situación en límite de alta intensidad ¿no hay cosas en relación con que cada bloque azul de esto representa una de las estructuras que hay en el juego? lo psicológico lo táctico lo técnico y lo físico esto sería el qué? lo táctico no, decidir esto la capacidad coordinativa la ejecución con lo técnico esto optimizar la capacidad mecánica para desarrollar potencia lo físico y mejorar el manejo emocional lo psicológico está todo en relación todas las estructuras están en el juego y en el jugador nunca puedo separarlas no puedo obviarlas si quiero que el jugador se relacione con el entorno y con el juego y la misma pregunta que antes esta me la respondí vosotros ¿cómo soy capaz de condicionar el entorno contexto de las tareas destinadas a mi organización de juego con el objetivo de priorizar el entrenamiento específico de la velocidad ¿cómo? ¿cómo? puede ser un ataque ¿cómo? ya lo hemos dicho antes más sencillo más sencillo manipulando el qué los elementos de la lógica interna los elementos estructurales de la lógica interna del juego lo mismo que antes en función de cómo yo manipulo esto genero tendencia a algo algo más neurovuscular algo más del sistema nervioso central algo más cardiovascular no sé depende jugando con eso pero respetando siempre la organización del juego de mi equipo seguimos algunas posibilidades situaciones de juego de rápida ejecución ¿vale? dale vamos a ver esta a la grande ahí ¿vale? vale es una situación no se ve muy bien dos contra uno más uno de retraso un dos contra uno va para allá lo vamos a ver ahora ¿veis los dos amarillos contra el blanco? vale se inicia dos para uno y sale el de retraso dos contra uno más uno de retraso se acaba la acción y sale un tercero un tres contra dos una leata sobre el otro lado ¿vale? he condicionado elementos de la lógica interna para generar una situación que tiene que ver con mi estructura a lo mejor de contraataque y demás ¿vale? tiene que ver ahí se relacionan los jugadores con el juego y tienen que decidir rápido ejecutar rápido correr rápido sostentar emocionalmente eso está todo ahí todas las estructuras en el juego y otra un tres que es un tres contra dos que debería acabar rápido y luego hay un balón se enlaza aquí y un tres contra uno sobre el otro lado ¿vale? rápido una oleada sobre un lado y sobre otro situaciones ¿cómo hemos condicionado? vamos a hablar de lo de antes quítala ya si quieres ¿cómo? dale al escape bueno vale mi pregunta es hemos dicho todo esto lo hacemos manipulando ¿el qué? ¿el qué hemos manipulado? los elementos estructurales de la lógica interna del juego ¿qué pensáis en esta velocidad que hemos manipulado? ¿había diez contra diez ahí? ¿había diez contra diez Adrián ahí? ¿sí? ¿diez contra diez Adrián? no el número de jugadores es una variable que hemos manipulado parece ¿el espacio era todo el campo? no ¿verdad? era reducido también ¿qué más hemos manipulado? ¿el tiempo de ejecución? o sea ¿cuánto tardaba en finalizar la acción? ¿poco tiempo o mucho? poco ¿no? o sea hemos manipulado con los elementos de la lógica interna para generar propensión a una dinámica de trabajo más específica que tiene que ver con la velocidad pero eh velocidad dentro del juego del entorno competitivo es decir ¿el que corre más rápido juega mejor ahí? es mi pregunta puede que sí pero puede que no porque hay que decidir fijar a uno darle al libre que el libre meta gol replegar rápido hay que tomar decisiones hay que estar emocionalmente preparado hay que ejecutar bien para meter gol están todas las estructuras ahí ahora bien la dinámica de trabajo es diferente a la que hemos visto antes en un seis contra seis en un espacio reducido ahí todo era más ¿no? más continuo ¿veis diferencias o no? ¿o es igual? ¿pensáis desde el punto de vista de la dinámica de la estructura condicional? ¿es igual? ¿esto que lo de antes? ¿es igual? ¿lo veis igual? ¿el que era el operador físico? ¿quién era? ¿tú? sí, ¿lo ves igual? este trabajo que el de antes el seis contra seis reducido que este que ha reducido también pero parecía que había menos jugadores ¿no? ¿o qué más había? parecía que supiera numérica ¿no? ventaja espacio-tiempo porque uno salía con retraso para que se manifieste velocidad no sé manipulamos cosas no está prendiendo atención a eso pero lo que estaba pensando es que aquí también hay implícito o está muy implícito el trabajo de fuerza correcto es que es que ¿se puede una capacidad condicional aislar del resto? ¿hay una resistencia? también ¿no? resistencia emocional también ¿no? ¿cuándo hay algo en el juego que dependa de una cosa solo? y entonces ¿por qué no vamos a un trabajo y decimos no, no, esto es resistencia ¿cuándo? se separan las capacidades condicionales en el juego ahora bien aquí hay más tensión muscular en menos tiempo que antes antes había más tensión muscular aumento de tensión muscular en duración más prolongada lo mejor cuando hemos hablado de alternancia condicional hablábamos de tipo de contracción muscular diferente aquí el tipo de contracción es diferente del resto menos tiempo más tensión son elementos ¿qué? podemos ir manipular con los elementos de la próstata y la interna del juego ahora bien respetando el entorno y el contexto y luego tareas tácticas de rápida ejecución ¿no? las formas estas sería la táctica que vimos ayer los movimientos desaisilados del juego si quiero hacer algo o sea quiero repetir o focalizar un cierto comportamiento pues lo hago y además a máxima velocidad me vale para expresar eso tensión en poco tiempo un 5 para 2 una evolución 5 para 2 Jorge es una pregunta espera un momento que ponga esto una duda imaginaos una evolución 5 para 2 medio centro el 6 el 8 el extremo el lateral y el delantero ¿vale? una relación grupal y aquí los elementos los centrales y el valor empieza aquí y quiero trabajar el enganche del extremo pam el desdoblamiento una evolución 5 para 2 a máxima velocidad con un poco de incertidumbre y la zona final en el pase atrás ya va en más realidad porque hay 2 descendiendo el área eso ha dicho a máxima velocidad es mucha tensión muscular en poco tiempo porque es acción va a durar 10 segundos pero eso tiene que ver con algún patrón hábito de comportamiento de mi organización he dicho que el extremo engancha porque luego eso es él jugando no le digo engancha porque yo quiero y luego no mister que yo a mí me gusta jugar separado ¿por qué? porque soy bueno en el 1 para 1 entonces cuando me separo tengo espacio y tiempo encaro y me limpio jugadores porque soy yo eso no, pues yo voy y le digo no, no a mí me gustan nos hacemos que enganchar por dentro porque había un día un equipo y me gustó y le digo al jugador ¿te gusta hacer el... prioriza lo que... ¿me gusta a mí? ¿o qué? ¿qué decimos con eso? ¿dejamos al jugador que haga o le digo yo lo que haga? o el jugador llegó a la élite porque el dirigente central es lo que tenía que hacer o llegó la élite porque tiene unas capacidades para expresarse de una manera determinada en esa interacción juego-jugador pues respetemos lo que son vale, Johnny pregunta me voy a ver cómo te explico bueno, eso es difícil para mí dale a ver la teoría estamos viendo la teoría del entrenamiento las tareas las tareas que estamos viendo se está trabajando en la parte táctica también en la parte física etcétera etcétera como está presentando ni duda muchas de las cosas que pasan ahí las puede hacer el entrenador pero te gusta el preparador físico entonces ahora ¿qué pasa con el preparador físico? ¿cuál es la relación? ya está hasta ahí guárdatela la pregunta guárdatela guárdatela que la vamos a resolver me la vas me vas a decir ya está no, no vamos a tratar eso vamos a tratar eso es muy buena pregunta es muy buena ¿qué hace el preparador físico? si la preparación física no existe ¿qué hacemos? o la pregunta es ¿podemos tener un preparador físico en el fútbol que no sepa de fútbol? ¿solo de preparación física? bueno, no, no este sabe de preparación física y de fútbol no sabe ¿y yo lo quiero en mi cuerpo técnico? no sé reflexionar vosotros ¿entrenáis a fútbol o a otra cosa? o cuando entrena el preparador físico se entrena otra cosa y como yo soy entrenador se entrena a fútbol luego conmigo ya no sé ¿qué queréis? un equipo que sepa multidisciplinar el cuerpo técnico que todos se juegan del fútbol que no, ¿solo uno? el entrenador sabe del fútbol y del juego nosotros no el segundo sale solo sabe de balón parado el entrenador de juego y de fútbol de táctica y de preparación física y luego faltan todos los cuerpos técnicos el entrenador de técnica ¿no? y el psicólogo también que ya está muy presente y el nutricionista y entonces cada uno tiene nuestra parte y el entrenador lo que no entiendo es por qué nos juntamos todos en el campo va uno primero de uno a dos luego de dos a tres llega el otro y así cada uno que haga su parte porque muchas veces nos juntamos todos pero profe ahí veinte minutos tienes hoy y nosotros estamos hablando aquí no, no, estamos trabajando con el entrenador físico ah que eso no tiene que ver con mi equipo eso es otra cosa ¿no? sé pensar un poco reflexionar yo reflexionar yo reflexiono sobre las cosas y sé el que más se está jodiendo soy yo que soy preparador físico pero no tengo otra manera de entender las cosas tenemos una concepción acá del preparador físico y hay bueno tenemos acá dos previas claras tenemos ¿dónde has dicho? tenemos acá bueno has expuesto dos hay una percepción de preparador físico no es acá en el mundo sí, sí, está bien el preparador físico tiene actualmente que llevar los dos tiempos de preparación a lo que nosotros conocemos y hemos trabajado a lo que se está haciendo ahora sí, me estás preguntando me estás diciendo me estás afirmando el preparador físico tiene que saber de fútbol exacto estoy preguntando ¿qué hacemos? no sé para saber de fútbol ¿qué hay que hacer? no, ni lo sé yo lo primero que os diría es ver partidos si no ves partidos no puedes saber de fútbol entonces vamos a dejar de estudiar libros de solo de de Cometi que está muy bien todo pero cosas que vienen de deportes individuales porque ahí sabemos solo de una cosa entonces no podemos ser expertos de solo una cosa ok ¿existe España algo más para el preparador físico por ejemplo? sí hay cursos de formación pero no es sí por ejemplo en la Universidad de Valencia hay un posgrado donde yo soy profesor por suerte y se llama la preparación física del fútbol basada en el fútbol por ejemplo ahora bien ahí en ese curso hay profesionales de todo también quiero decir que no no sé es decir yo también os quiero dejar claro que tampoco os vayáis con la idea de que en España es esto o sea España es un país igual que este y todos tienen sus ideas y somos diferentes yo soy de Valencia y pienso así viene uno de Zaragoza y piensa de otra manera viene uno que vive en el patio de enfrente a donde vivo yo y piensa de otra manera que es así pero que por otro lado es lo bonito de esta realidad que todo vale y que todo puede interaccionar no hay verdades absolutas porque solo vale ganar en el fútbol hagas lo que hagas por tanto vale todo yo tengo otra otra basado en la realidad en nuestra también hemos discutido ya un poco pero creo que es importante aquí que se resultó un poco nuestra realidad es muy diferente en España un torneo termina y el siguiente empieza y su sistema de jugar permite que la estructura de la competición pero aquí un equipo que no clasifica pasa un mes o dos meses sin entrenar o la pregunta ¿qué haces? ¿qué hace el preparador nos empezamos a dar con bola pero el jugador viene con más peso con mucho menos son menos profesionales se cuidan menos nos podemos ajustar a eso seguimos creyendo en la parte si tenemos una visión sistémica de la vida de la realidad tendremos que saber que todo qué condiciona o no todo condiciona que sea lo mismo que los jugadores descansen dos meses que uno no sea lo mismo que sean pocos profesionales y vengan con tres kilos de más que vengan finitos no todo condiciona y la palabra para mí en el fútbol es adaptación ¿entrenaría igual a un equipo en España que aquí? si hay cosas condicionantes que son diferentes evidentemente no pero no hablas de la realidad aquí o sea la realidad es la realidad también de la vida lo que nos han enseñado a ver las cosas parceladas el curso de entrenador tú tienes licencia de entrenador ¿no? ¿cuál tienes? tiene la A máxima licencia aquí en Costa Rica y en el mundo en FIFA no sé cómo es aquí pero yo creo que igual técnica una asignatura táctica otra asignatura preparación física otra asignatura psicología del deporte otra asignatura no es una sociedad que nos separa constantemente las cosas ¿cómo puedo hablar de técnica sin hablar del juego? ¿cómo voy a hablar de táctica sin hablar del juego? ¿cómo voy a hablar de preparación física sin hablar del juego? para mí hay algo que conecta todo que es el juego nuestro deporte el juego el partido eso es juego ¿cómo voy a hablar de uno? de uno de esos elementos y relacionando con el resto si el significado del todo está en el significado potencial de las partes ¿cómo voy a hablar de una parte por separado? entonces ya no es una visión de una realidad de un país es una realidad que nos han instaurado en esta sociedad fruto de ver las cosas desde un paradigma muy reducido de las cosas odiando relaciones ¿vale? entonces eso pasa en nuestro deporte cuando hablamos de la apreciación física la separamos el curso entrenador para mí está mal estructurado debería haber fútbol aplicado 1 fútbol aplicado 2 o fútbol con no lo sé fútbol y que sea específico del aspecto condicional que sería lo que estamos hablando hoy fútbol con algo más o sea, no sé pero no se puede aislar la técnica del juego o la técnica estamos jugando a ping pong en la técnica del fútbol no, estamos jugando a fútbol por tanto no podemos aislar las partes del juego donde el juego está todo ¿vale? entonces es un poco la visión no es de este país ni es España ni en España es esto ni en Costa Rica es lo otro nada, para nada es la sociedad y en la sociedad está todo gente que va para allá y gente que va para allá gente que mira aquí y gente que mira allí ahora bien gente que mira aquí gana y pierde gente que mira aquí gana y pierde ¿por qué? porque es así o no, no es que mira el profe español dice que hace esto sí, sí y he perdido más que ganar o sea y a lo mejor si hubiera hecho el otro hubiera ganado más que perdido ¿lo sé? no, no lo sé no lo sé vale sigamos nos queda una ¿no? la resistencia también esta es la fuerte de verdad esta es la que más se trabaja los entrenamientos la resistencia aquí hay 150 frajas de intensidad 150 objetivos y a machacar o sea esto potencia, capacidad ¿no? todo está aquí todo ¿cuántos kilómetros corremos en el partido? ¿cuántos en el entrenamiento? ¿intensidad de los esfuerzos? ¿cuántos esfuerzos de alta intensidad? ¿de media y baja intensidad? ¿qué posiciones demandan más intensidad? ¿menos? pero obviando solos y eso no está condicionado por cómo jugamos da igual da igual si jugamos de una manera o otra hay que correr mucho mucha intensidad potencia aeróbica la capacidad aeróbica una por encima del umbral otra por debajo anaeróbico láctico aláctico frecuencia cardíaca volumen de oxígeno máximo el umbral ¿no? ¿qué pasa? tenemos una visión de la resistencia puramente cuantitativa cuantitativa nada que ver con el juego solo datos ya lo vimos el otro día en la segunda división española el equipo que corre más kilómetro para el último en kilómetros totales en kilómetros de alta intensidad hay más correlación pero el que va cuarto estaba abajo no sé reflexionar vosotros para mí hay una visión muy cuantitativa y poco valor a la calidad de las cosas poca calidad poco valor cualitativo en el entrenamiento de la resistencia no sé preguntas como siempre ¿qué importancia tiene los kilómetros que realizó el jugador durante el partido si en ningún momento estuvo en el lugar adecuado y siempre llegó tarde a las acciones? ahora bien adivinco nada que el profe me ha dicho que el GPS 12,8 kilómetros si quieres el chabado me sientas si fui a que más kilómetros corrí ¿no? ¿qué hacemos? no ya Javi que es medio centro Javi pero es que jugaste fatal o como que juegues fatal si ha venido el profe y me ha dado la enhorabuena 12,8 kilómetros si quieres me cambias no sé entonces en el 6 contra 6 más 6 de ayer trabajo de capacidad aeróbica cada uno tiene su franja de intensidad previo un test máximo que nos delimita las franjas los umbrales y demás el 6 contra 6 más 6 capacidad aeróbica totalmente con el espacio de ayer incluso eficiencia o sea por debajo todavía todos tenemos que llegar aquí o no si hemos hecho eso para trabajar la capacidad todos llegamos porque ¿qué pasa si no llegamos? dímelo tú ¿qué pasa luego? ¿tú has jugado alguna vez y te han dicho esta tarea es para capacidad 165 ¿qué pasa si no llegas? ¿que luego ¿qué vas a hacer? ¿y qué va a hacer luego? va a correr un poquito ¿no? unas dos vueltas para decir sí, sí tú me has engañado la tarea ¿a mí? ¿a mí? dos vueltas máquina ahora bien entonces si lo que vamos a enfatizar es la distancia kilométrica completada si la estima de un futbolista es calculada en función de su derroche físico nada mejor que correr para todas partes para no quedar en mal lugar eso es así ¿no? si me van a reír por no llegar a 160 me pongo a correr para todos los lados y acelero y freno y digo no, no, guau mira si lo he subido a 180 ahora que me digan algo pero eso sí no sé si jugué bien mal porque lo evaluamos en función de su estructura física el resto no están en el juego ¿eh? solo la física o sea, un poco de todo ¿no? más globalidad las cosas todo depende de todo jugar bien también depende de lo físico claro que sí pero todo en relación a lo demás ¿vale? no podemos valorar a una persona en función de solo una estructura sería como contar cuántos pases has dado bien cuántos han superado línea cuántos mal cuando se has dado más mal que bien has jugado mal da igual que hayas fallado 25 y hayas dado dos buenos pero los dos buenos son dos asistencias de gol que hemos ganado el partido ¿da igual? ¿da igual? ¿ha fallado 25? como esto es cuantitativo has fallado 25 ya has acertado dos eres una mierda de jugador ahora bien de los dos que has dado hemos ganado cero y somos campeones de Europa no, pero eres una mierda el jugador ¿eh? entonces si miramos solo lo cuantitativo pues nada miramos lo cuantitativo solo da igual si el jugador juega bien o mal todo es cuantitativo personalmente entiendo que el objetivo de la resistencia para mí será la mejora del ciclo percepción-acción que era la toma de decisión en situaciones de inestabilidad provocada por condicionantes como la fatiga o la inestabilidad emocional aquí aparece otra palabra emocional solo se resiste al físico lo emocional lo cansa ir perdiendo 2-0 no condiciona mi fatiga neuromuscular ¿eh? ¿no? ¿de verdad que no? ¿que me metan un gol de córner en el 87 y me empaten? ¿eso si voy a la prórroga no me condiciona? ¿lo físico? ¿de verdad que no? ¿y está todo? ¿cómo no? ¿os habéis ido un día a correr y decís joder que bien me encuentro ¿cómo voy hoy? 3.50 el kilómetro bueno nunca he dicho eso yo pero bueno voy a mentiros 3.50 el kilómetro joder como voy yo y digo pues nada descanso dos días para supercompensar ¿no? de esto y el viernes como que hay miércoles 3.50 no voy a correr a 3.43 y salgo ese día pero me he suspendido un examen por la tarde de la universidad me lo han dicho estoy un poco jodido pero yo salgo joder a 4.10 el kilómetro hostia pero si corría a 3.50 fue una gran carga para mí un gran estímulo supercompensado tengo que ir mejor hoy ahora bien no sé estaba corriendo y eso hacía que darle vuelta joder tengo que ir a la recuperación de junio no pude dar el viaje de fin de curso porque me he tocado que quedaba estudiando ¿de verdad que lo emocional no nos condiciona? yo creo que nos condiciona todo por tanto vamos a tener una visión más global de relaciones de las cosas el objetivo el objetivo debe ser mantener las capacidades de interacción del entorno y del jugador y del equipo para mantener así la capacidad competitiva de los mismos para mí es un objetivo de la resistencia el verdadero objetivo del entrenamiento de resistencia será lograr un comportamiento colectivo eficaz y eficiente a medida que la fatiga va condicionando el juego es decir en el juego la dinámica del juego va bajando de sus minutos le empieza a parecer fatiga ¿pero qué fatiga? ¿de qué? ¿física? ¿mental? ¿de toda? ¿lobal? ¿física de la fuerza? ¿física de la velocidad? no, no estoy fatigado físicamente de la velocidad ahora bien puedo resistir cuatro horas jugando y tengo mucha tensión muscular que se relaciona todo o sea todo nos condiciona por tanto aparece si te aparece en el juego una inestabilidad que inestabiliza al individuo y al equipo que tiene que ver con condicionantes de fatiga por tanto no podemos entrenar la resistencia para mí separándola del resto de estructuras que conforman al jugador es decir de su proceso técnico-táctico no se puede separar separándola del entorno en contexto específico que condiciona la organización de juego de mi equipo no puedo separarla del entorno específico porque he dicho que el entorno condiciona mi organización ¿cómo voy a trabajar la resistencia sin tener en cuenta el rival? si me condiciona si condiciona me condiciona a mí como persona a mí como equipo trabajo la resistencia hoy odio al rival y el domingo le digo al rival no salte un rato que es que voy a trabajar mi resistencia y como no quiero que me condiciones juego solo entonces si el rival me condiciona ¿cómo lo voy a obviar en el entrenamiento? si me está condicionando todo mi físico mis emociones todo hasta la potas que me pongo me condiciona no, no es que el año pasado jugué contra este equipo y me puse una amarilla y una roja y metí dos goles ¿qué voy a hacer ese día? me pongo la amarilla y la roja entonces me condiciona todo todo no, pero es que también jugamos en el estadio olímpico la única vez que jugué en el estadio olímpico me puse una una interior que era larga una térmica de estas que se llevan ahora larga y me dije a ti pues me pongo la no, no tengo la misma térmica me la voy a poner y llega el árbitro y me dice no, no es que es de color diferente y estoy 10 minutos intentándolo convencer para ponérmela ¿por qué? porque mis emociones están condicionadas entonces todo condiciona todo hay que entrenar para mí la resistencia con el objetivo de desarrollar jugadores eficaces e eficientes dentro de las situaciones de juego bajo condiciones de fatiga si quiero que haya fatiga en el juego ¿cómo serán las tareas? ¿durarán dos minutos? no están durando un poquito más para que aparezca eso hay instabilidad ahí a nivel global de todo de jugadores y de equipo buscando siempre adaptación a una forma de jugar pretendida para mí es eso la resistencia ahora la pregunta del millón que la he hecho ya tres veces hoy ¿cómo soy capaz de condicionar el contexto del entorno destinado a organizar el juego de mi equipo para priorizar sobre el entrenamiento cardiovascular de la resistencia más específica de mi organización ¿cómo? ya está con esto con los elementos yo llego ahí me siento en mi casa y digo mira tengo el tiempo el espacio por aquí el número de jugadores ¿cómo yo lo mezcle? va a pasar una cosa de trabajo una dinámica de trabajo otra en todos los sentidos en organización en cosas técnicas en cosas tácticas en cosas emocionales un 5 contra 5 tiene una demanda emocional diferente a un 10 contra 10 participo más eso condiciona mis emociones todos esos elementos condicionan todas las estructuras que están en el juego y en el jugador y por tanto en la relación entorno-juego por el jugador están ahí entonces en función de cómo yo manipulo estoy condicionando todo y luego otra pregunta es ¿puedo trabajar la resistencia sin tener en cuenta lo cualitativo? ¿sin tener en cuenta mi organización de juego? ¿tiene las mismas demandas condicionales voy más allá no la resistencia ¿puedo trabajar la condición física sin tener en cuenta mi organización? ¿va a tener las mismas demandas condicionales en el Atlético de Madrid que en Barcelona? ¡jamás! ¿por qué? porque sus organizaciones son diferentes y la organización que lo que guía todo tiene una especificidad condicional también dentro de esa organización por tanto no puedo obviarla en el entrenamiento no yo voy a mirar mis equipos y siempre hago un partido 5 contra 5 los miércoles para acabar para hacer potencia erólica no sé a lo mejor en un equipo hay más potencia erólica que otra o se comporta de una manera y de otra no sé valoremos la globalidad de las cosas la organización de mi equipo ¿vale? algunas posibilidades para esto no hace falta que lo pongan porque como vamos a hacer prácticas lo vamos a ver perfectamente situaciones de juego en espacios amplios es una manera ¿vale? y ya veremos otras situaciones o sea ya dentro de esas situaciones amplias el resto de elementos cómo se manipulan ahora bien para mí mi propuesta metodológica que estamos viendo estos días que le hemos llamado entrenamiento contextualizado entiende la preparación física desde un punto de vista cualitativo y no cuantitativo por tanto hay que darle interrogante hay que debatir la lógica de una serie de variables que van dentro de lo que es el aspecto condicional dentro del juego y que están ahí y que nos han enseñado a entenderlas de una manera o dime o dime tú ¿qué es el estado de forma? ¿qué es el estado de forma? ¿para ti? es el estado de rendimiento del jugador está todo global rendimiento ¿no? dentro del juego o el estado de forma es en 20 metros soy más rápido que tú estoy mejor en forma y el míster mejor en este sábado y me pincha el viernes y tengo más datos en sangre o menos y todo el juego porque estoy mejor forma que tú o sea la forma física de verdad en el juego habéis sido futbolistas muchos aquí sois jugadores os sentís mejor ¿creéis que el estado de forma es solo físico o es que estás mejor jugando? mejor sensaciones en mi puesto me he juntado con este compañero me hace jugar mejor eso no tiene que ver tiene que ver solo lo físico entonces vamos a por lo menos darle reflexión o interrogantes a ciertas variables que están allí lo primero es esa Johnny para ti está para ti le voy a poner el nombre la diapositiva para Johnny ¿cómo entiende el papel del preparador físico? el verdadero rol del preparador físico es el que es el de posibilitar es decir el verdadero rol es posibilitar condiciones de entrenamiento que mejoren las relaciones de nuestros jugadores con el juego es decir propongo propuestas para que mejoren la reiteración que hemos hablado tanto relación juego-jugador y eso requiere de una sensibilidad por el juego y por el jugador que hemos obviado o hemos ido relegando fruto de la visión separatista y cuantitativa de la que hemos hablado para mí ese es el rol del preparador físico generar condiciones de entrenamiento para mejorar las relaciones del jugador con el juego en diferentes dinámicas de trabajo que hemos visto pero siempre el objetivo debe ser que el jugador se relacione con el juego y mejore jugando es decir la esencia de entrenamiento es el juego que sea más eficaz y eficiente en el juego para mí ese es el papel del preparador físico en un cuerpo técnico para mí eso significa que no puedo poner pulsómetros claro pues los no pasa nada cuanto más azúcar más rico ahora bien no que vengas a decir que este no sé qué y por eso no va a jugar no no la visión es global ahora dame cosas contra más información más reflexiones ya está pero teniendo claro qué priorizamos y hacia dónde miramos hacia dónde por allá o por allá el Barcelona lleva GPS chalequitos y por claro por qué no claro que sí no pasa nada ahora bien eso no me guía el proceso en las tareas no jugamos a ciertos kilómetros de GPS pues si no ya lo hemos dicho no hay mejor forma que correr para todos los lados y sin sentido ¿te la he contestado ya Johnny? ¿sí? vale vamos a la otra ¿cómo entendemos la fatiga en el fútbol? va de verdad decírmelo ¿cómo es la fatiga Adrián? cuando se habla de fatiga en el fútbol ¿qué es? está cansado uno hay equipos que van ganando y no se cansan no se cansan porque van ganando lo emocional les altera o resulta que estamos jugando 11 contra 9 dos expulsiones y vamos ganando los de 11 1 0 pues resulta que en los últimos 10 minutos los de 9 nos meten contra nuestra portería y casi que nos empata y desde el trago no, no profe estamos más físicamente o sea 9 nos han metido del minuto 80 a 90 no hemos salido de nuestro campo de verdad eso es por el físico no hay emociones ahí que tienen que ver con el resultado que condiciona en el juego de verdad para mí sí que hay muchos más elementos que condicionan porque entonces si uno se queda con 10 hay que decirle ya se acabó el partido no puede ganar nunca no porque mira vas a tener que correr más te vas a cansar más y a lo mejor le cansan más a los de 11 ir ganando un 2 0 y pensar que si le empatan queda fuera de la eliminatoria y eso le genera una fatiga y una presión que los que están ahí están encogidos encogidos no pueden expresarse bien están agarrotados como el tenista que falla una bola y está ahí pensando en la que ha fallado está ahí que no suelta el brazo hasta que pasan 10 minutos entonces no condiciona las cosas condiciona todo por lo tanto para mí la fatiga interacción entre la fatiga física neuromuscular y la fatiga del sistema nervioso es decir el concepto de fatiga que busca el fútbol para mí es una fatiga global a nivel de unidad global que es el jugador de sistema complejo está fatigado sí ¿por qué? ¡puh! no puedo decírtelo él me ha dicho que estoy reventado no, no pero vamos a entrenar mañana porque vas a recuperar y te dice no, no a lo mejor el jugador te dice mister descansemos mañana que estamos saturados ¿no? hemos perdido 4-0 en el rango de ajusti vamos muertos pero estoy para correr 10 kilómetros pero estoy muerto entonces el mister le dice no, no te hay que recuperar en lugar de decirle pues puedes tener razón ni lo sé pero voy a dar el día de después lo doy descanso y ya vuelvemos el martes a lo mejor te vas con tu familia te aislas un poco y llegas el martes y estás mejor a nivel a nivel global mejor o solo el físico en la fatiga no lo sé decídmelo vosotros hombre el atleta yo creo que es físico ¿no? el atletismo tiene muchos kilómetros muchas cargas está cansado pero también le fatigan otras cosas dentro de la individualidad haber perdido una carrera cosas personales muchas cosas pero en el fútbol está más porque interactúan 150.000 elementos que hacen que el deporte del fútbol sea el más complejo ya lo dijimos la fatiga central es uno de los problemas de los deportes colectivos se caracteriza por la incapacidad de concentrarse de dosificar el esfuerzo resultando en pérdidas de entendimiento del juego uno cuando está cansado no significa que este cansado tenga pérdidas de rendimiento físico el rendimiento en el fútbol es algo global de repente tomo menores decisiones estoy más lento físico y mentalmente todo es una fatiga central que me hace estar menos adecuado para jugar menos eficaz y eficiente en el juego de repente mis gestos técnicos ya no son tan buenos porque físicamente estoy más cansado porque mentalmente porque he fallado antes una parecida no sé la fatiga es algo central que afecta al futbolista de manera central también por tanto no sé por qué relacionamos tanto la fatiga solo con lo físico yo siempre pregunto lo mismo estudiar no cansa joder el examen ese una semana estudiando de 5 de la tarde a 10 de la noche 5 horas todos los días estoy reventado uy pero si estoy sentado en una silla y encima cuando estudias no por lo menos yo solo hacía que comer como voy a estar cansado como voy a estar fatigado si estoy sentado 5 horas y comiendo con un animal lo que tendrías que salir de aquí a hacer una maratón por lo menos y resulta que digo ay mira estoy reventado o sea miría a la cama y dormiría 20 horas eso no significa que la mente también condiciona o la mente va para allá y el cuerpo para allá no no para todo la mente reaccionada ahora vamos a lo otro el estado de forma ¿no? ¿qué es el estado de forma? correr más más rápido saltar más el estado de forma es mejor en valores en el T de Bosco en el de Cometi en la Curnavet en el de GER entonces los TES ¿no? que nos dicen no no este está muy bien que cabrón que prueba de esfuerzo volumen de oxígeno más que cabrón este ha mejorado ¿no? ¿o qué? ¿qué es el estado de forma? para mí estar en forma es estar adaptado a una forma de jugar porque eso condiciona ya todo lo demás resolviendo las situaciones del juego que se presentan y respondiendo a parámetros de todas las estructuras eso es estar en forma yo cuando estoy en forma estoy más adaptado a mi equipo a mi organización la salida de balones más limpia todo más mecánico eso me hace sentir mejor más estado de forma ahora bien luego llega el TES de los BES y los malos resultados a Blanquillo esta semana y dice viste pero ¿tuviste como jugué el miércoles en el entrenamiento? ¿con qué limpieza sacó el balón? ¿encontrao libres por delante? joder que bien me veo jugando ahora ya pero está más lento que hace dos meses este TES ¿qué hago contigo? no no a este hay que hacerle un plan de trabajo específico para que el TES vuelva a estar fuerte y luego ya volverá a jugar pues señores miremos la vida al jugador el juego desde una óptica más global para mí la forma no es física la forma es mucho más que eso lo físico es lo menos importante para alcanzar la forma deportiva para mí sin organización y sin talento para explotar un modelo de juego las deficiencias son explícitas pero poco tiene esto que ver con la forma física nos dice Murillo ¿eh? que entiende que el estado de forma es algo más y tiene más relación con estar adaptado a una cierta organización de juego estar adaptado por tanto a mis compañeros que me condicionan jugando todo a todo lo que está ahí ¿vale? hasta aquí el día de hoy el día de hoy Gracias por ver el video